Esta, estoy en la colonia La Noria, ahorita va a pasar la combi de La Noria, esta es una zona de bosque, esta es una zona de bosque que lamentablemente ya he denunciado, pero, no, lo vamos a ver por acá, pero se siguen, siguen extrayendo lo que es materia prima. Esta es la combi. Esta zona, ya la están notificando, esta zona la están notificando, pueden observar esta zona de bosque, esta zona de bosque, yo lo había denunciado, pero ahorita vamos a ver la gran diferencia, porque entra maquinaria, sigue entrando maquinaria. Y esto ya se puso peor esto, o sea, puedes checar los árboles que son de bosque. Que son de bosque. Y miren, todos los árboles allí amontonados, todos los que están aquí amontonados, para lotificar. Aquí hay otro montoncito, aquí hay una brecha, una primera brecha, a ver si nos da tiempo de meternos por acá. Este es otro montoncito, todos estos árboles son de bosque, aquí en La Noria, hasta me da ya tristeza mencionar. Aquí yo vengo muy seguido a tomar fotografías. Mira, aquí están los palitos, tas, 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 como lo están notificando. La ayuda es muy lenta, la ayuda es muy lenta. No lo tenía previsto venir a grabar. Esos son árboles de bosque, los pocos árboles de bosque que quedaron. Pueden observar, no es de que aquí no nazcan, y aquí casualmente, mágicamente, mágicamente, sí empiezan a nacer. No, porque esto sí es zona de bosque. Y quien haya hecho esto, tendrá que buscar los documentos. No es de que yo esté peleado de todo esto. A nosotros nos cuesta el impuesto, nos cuestan muchas cosas. Nos cuesta, todo nos cuesta, la renta. Hay niños. Toda esta onda. Para que se den una cuenta, una cuenta de todo esto. Y estas personas deberían tener sus estudios. Sus estudios de impacto. Y aquí lo triste, vuelvo a insistir, porque aquí van a ser viviendas. 2024, no nos alcanza, no nos alcanza el agua. No nos alcanza el agua. Con todo y pozo radial, con todos los pozos de agua. Y no nos alcanza el agua. Ahora imagínense, con este, con este desarrollo, y con otros más que están por el aeropuerto. Y los que quieren construir, no nos va a alcanzar el agua. Y el proceso de estiaje se va a acelerar. Se va a acelerar. Y es lo interesante. Por eso subo. Porque esto, esto no estaba así. Esto no estaba así. Y estos amigos ya llegaron. O sea, estos ya llegaron hasta acá. Aquí están. Para el proceso de venta. No nos alcanza el agua. ¿Y cuál va a ser el negocio? Van a ser el agua. Donde están, van a privatizar el agua. ¿Y cómo la van a privatizar el agua? Que cuando tú compres una pipa, te cueste. Te cueste todo esto. Y por eso, desde aquí. Este desgaste, no traje el dron, nada por el estilo. Pero este desgaste. Este desgaste, ya se ve. Este también es un debilitamiento. Aquí tendrían que, tendrían que mostrar. Que, que este debilitamiento no va a afectar. Porque este sería como el quinto, sexto debilitamiento dentro del cerro. Y vamos a terminarlo allá abajo. Vamos a ver si podemos bajar. Vamos a bajarlo por acá. Y es interesante. Los debilitamientos de cerro. Pues en la época de Otis. O época de huracanes. Que van a ser tipo Otis. Nos va a pegar fuerte. Porque ahí está la, ahí está la bahía. Y esto va a llegar fuerte. Este, aquí estás debilitando, quitando las rocas, quitando todo. Tú vas a decir, bueno, es que ahí sí hay rocas, toda esta onda. Pero estas rocas no son. O sea, las rocas grandes, machuchonas. Este tipo de rocas están desapareciendo. Estás debilitándolas. Y es algo interesante. Que, hasta que no entiendan. Que esto trae grandes consecuencias. Si no lo quieres ver por el agua. Que no va a alcanzar. Mínimo. Por lo que es, este, las futuras generaciones. Cada vez que impacte un huracán. Nos va a pegar fuerte. Y no todos tenemos las condiciones de pagar lo que son los materiales. Aunque en las elecciones. Donde la prista ecologista. Este, pues participó. Y todo indica que ganó. Pues, adivinen qué. Ellos dieron losa. Losa para lo que es, este. Para que, ya sea para sus casas. O para sus negocios. Etcétera, etcétera. Pero es triste y lamentable todo esto. O sea, si esto existe. Un estudio de impacto ambiental. Que no va a afectar absolutamente nada. Pues va adelante. Tampoco voy a ser unas personas. Que se va a amarrar a una piedra. Se va a amarrar a algo. O una, este. Una huelga de hambre. Miren. Una huelga de hambre. Nada por el estilo. Si las autoridades dicen que todo es legal. Pues va adelante. Esa zona ya está acordonada. No sé por qué. Puedes checar aquí están los alambres. Pero chequen acá. Se vende. O sea, aquí ya dice se vende. Se vende, ¿no? Se vende. Ahí está. Este video ya lo había hecho. Solamente que ahora se extendieron. Se extendieron más. O sea, podemos decir que esto, el original. O sea, hasta donde yo me quedé. Hasta donde yo me quedé. Era hasta la parte de abajo. O sea, esto no lo habían tocado. Esto es nuevo. Es decir, todo esto. Todo esto plano. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Vuelvo a insistir. Estoy en la colonia La Noria. Ya se hizo muy largo este video. Y yo sé que muchos, pues, le adelantan toda esta onda. Yo no gano ninguna lana con los clics. Me gusta, nada por el estilo. Solamente dejo el testimonio. Que esto nos va a traer grandes consecuencias. Grandes desarrollos que vienen. No nos garantiza que el agua nos vaya a alcanzar. Miren, aquí ya también está. Ya está acordonado. Está acordonado. Vuelvo a insistir. Tenemos lo que es este. Tenemos lo que son pozo radial. No hay cansa el pozo radial. Tenemos los pozos de agua. Ni aún así no hay cansa. Es decir, el estiaje se va a adelantar. Si antes llegaba como en. ¿Qué les gusta? En marzo. O nos vemos un poquito mejor en mayo. Esto se va a adelantar. El estiaje va a empezar desde febrero. O diciembre. Porque estos. O sea, estos van a consumir mucha agua. Demasiada agua. Y es algo interesante que no alcanza. Independientemente si no lo quieren ver por los huracanes. Porque allí está la bahía. No les engaño. Que está la bahía. Esto va a traer grandes consecuencias. Quien se instale aquí va a traer grandes consecuencias. Y vuelvo a insistir. Estos son árboles. Árboles de bosque. Árboles de bosque. Y no es de que aquí sí nacen. Y aquí mágicamente. Dejan de nacer aquí. Necesitas un estudio real. Bueno. Creo que yo me quedé hasta aquí. La última actualización. De aquí. De aquí para mí esto es nuevo. De aquí. De aquí para mí es nuevo. Muchísimas gracias gente. A todos los que vieron este video. Les agradezco infinitamente. Esta es la colonia La Noria. Es otro cerro. Que lo están debilitando. Si existen las estrategias. Si existe permiso. Adelante. Pero vuelvo a insistir. Bungalos Princess no tiene. Bungalos Princess no tiene. Este permiso. No existía. Pues ahora sí. Un permiso. O esa obra no existía. Esto no me sorprendería. Que de siete o seis desarrollos. Que estoy denunciando. Estos seis o siete desarrollos. Vamos a ver si tienen el permiso. Si Bungalos Princess no lo tenía. Muchísimo menos. Esto lo va a tener. ¿Por qué? Porque es el negocio. ¿Cómo es el negocio? Déjame darte la materia prima. Y hazme socio. Dame un porcentaje. Dame departamentos. Dame lo que sea. Dámelo. Y yo. Yo lo administro. La cancelación del hotel Princess. De la familia Mundo Imperial. Es el claro ejemplo. Que estas zonas de cerro. Deben ser inspeccionadas. Ya que con seguridad. Hablaban del gran proyecto. De Princess Siwa. Proyecto que no cuenta. Con permiso de construcción. Mucho menos de estudio. De impacto ambiental. El ex gobern. Priista Astudillo. Los caciques priistas. Sánchez Alec. Del municipio de Siguatanejo. Iban a ser socios. De esta obra. Facilitando. Sin invertir. Nada. A este empresario. La ecologista priista. Callada. Por ser esposa. De los caciques. Por igual. Iba a ser socia. Ella estando. En el área de ecología. Por más de 10 años. Se queda callada. Debilitar cerros. Trae consecuencias. Debilitar el proceso. De lluvia. Impacto de huracanes. Más fuertes. También este video. Se utilizará. Para otra área. La estás viendo. En pantalla. La entrada. A la comunidad. Del posquilite. Que por igual. Es zona de bosque. Y por igual. Ya la están invadiendo. Ya que los encargados. De supervisar las obras. De todo esto. Reciben dinero. Pero por no hacer nada. Claro ejemplo. Elia Blanco. Familia del exalcalde. Silvano Blanco. Otro pobre diablo. Esta mujer. Es regidora. De desarrollo urbano. Y seguridad ciudadana. No hace absolutamente nada. Tiene estudios de derecho. Pero no lo aplica. Para el bienestar social. Solo para lucrar. Para su propia familia. Aquí por igual. Entra el de protección civil. Pero él solo sabe. Hacer hamburguesas. También hay más áreas. La estás viendo en pantalla. Y estas áreas. Les corresponde cuidar y preservar. Ellos solo son selectivos. Solo extorsionan. Con sus puestos. Para así tener beneficios. Pero bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Un solo clip. Así lo puedo subir pronto. Cuídense mucho gente. Y nos vemos en un nuevo video. Una nueva entrega. En una nueva aventura.